Objetivo. Listos para atacar. Objetivo muerto. Francotirador en la torre. Objetivo avistado. Entendido. Allá voy. Cuando digas, líder. Hay otro objetivo. Enemigo batido. Aquí hay enemigos. Aquí hay un par de soldados. ¿Están listos para el trabajo de mañana? Voy a ponerme en posición. ¿Listos para disparar? ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Mierda! Todo bien. ¿Estamos enteros? ¡Mierda! ¡Tenemos compañía! ¡Mierda! Veo un objetivo clave, veo un segundo objetivo Veo un tercer objetivo Veo un objetivo que lleva sus fusiles Entendido, ya voy para allá Listos para atacar Abrir fuego Enemigo abatido Joder por los pelos Supongo que sabéis que esto se va a poner muy feo cuando despeguemos Pero tenemos el uranio, no van a disparar para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego Sería una locura La locura sería que nos dejasen irnos Prefieren deshacerse de las pruebas que correr riesgos ¡Oh! 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 ¡Nos 20 días! ¿Tienen los malos? Seguí con la aplicación. Estoy listo. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Vale, ya piloto yo. Toda esta zona está llena de armas antiaéreas. Podrían derribarlos. Tenemos que volar bajo y atravesar ese cañón. No hay otro... Solo hay una forma de saberlo. Cuidado, va a explotar. Toda esta puta.